Aquí estamos celebrando la Navidad donde hay más de un millón de luces que este hotel Gaylord en Nashville ha puesto para que todos lo gozemos. Más de un millón de luces. Si quieren contarlas, tienen que ver el video. Hola a todos, acompáñennos a celebrar la Navidad en este maravilloso lugar con villancicos, pista de hielo y luces y decoración. Gaylord o Perlán es un maravilloso hotel que queda en el centro de Nashville. Este hotel es famosamente conocido por recibir a las grandes estrellas del country music aquí en Estados Unidos. Pero lo más increíble es la gran cantidad de especies de plantas que alberga bajo techo de muchas partes del mundo, principalmente de las áreas tropicales. Operland es muy visitado en estas temporadas por personas de todo el mundo, por su llamativa decoración navideña y todo lo exótico que ofrece. Tiene fuentes, cascadas y un río alrededor de este lugar donde puedes dar un hermoso paseo. Aunque cerca del centro comercial, este hotel ofrece diferentes restaurantes y lugares para el esparcimiento familiar, amplias zonas verdes y un gran parque acuático. El hotel en este momento cuenta con 3.3 millones de pies cuadrados en espacio total. En él se encuentran 2.888 habitaciones para huéspedes, 6 salones de baile que varían su tamaño. También cuenta con un espacio de 106 salas de salones de conferencias y trabajos de grupos. Y una sala de exposiciones de 260.010 cuadrados. Pero lo más lindo que podemos encontrar en este hotel es la hermosa decoración frontal de luces de navidad y pesebre a tamaño gigante que el hotel exhibe cada año. Un hermoso lugar diseñado para visitar en familia y tomar las mejores fotos de navidad. Y como les había mencionado, ¿qué tal este hermoso pesebre tamaño gigante? Chicos y chicas, y no les había comentado que alrededor de esta entrada hacen paseos a caballo con carrozas tipo cenicienta. Y aquí es donde podemos observar sus más de un millón de luces. Un lugar de ensueño para sacar las mejores fóticos de navidad. Familia, con estas imágenes nos despedimos y les deseamos a todos una feliz navidad. Besos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!